rico and roger la serie premiada por el oscar y camarógrafo además rico and roger los oficiales envidiados por los ángeles de charly y me pasaría de hoy fue un día bastante difícil para mí no lo puedo creer teléfonos intervenidos el radio también bloqueado dios mío no lo puedo creer estos operativos estos estos verdes la verdad que esta carga hasta me la quitaron no lo puedo creer grandía bastante pesado para mí pero dios mío de mi vida cómo extraño mi pareja dónde estará mi pareja extraño mi pareja a mi hijo nada más fui al baño no te vas mi amor te has tocado humo no te extraño no te extraño no te sientes mira mira me parece que te pedí por qué no te rasuras estúpido